El siguiente tráiler tiene calificación H de honesto De la gente que hace videojuegos sobre robar autos, dispararle a las personas y causar problemas Llega el juego que está basado en eso mismo, excepto que esta vez los autos son caballos Red Dead Redemption Encilla tu caballo y toma un paseo por el videojuego del viejo oeste En donde eres el hombre que sigue la ley, o un bandido sucio y maloliente Con nada de la pobreza, muy distinto del mundo real Ponte el sombrero de cocodrilo Dandy de John Marston Un ex bandido que ahora es hombre de familia, forzado a ser un protagonista de un videojuego de mundo abierto Cuando es llevado lejos de su esposa e hijo, sin poder regresar hasta que asesine a sus ex compañeros del crimen En una tremenda historia mezclada entre Kill Bill y Taken La cual se repite en todos los niveles Pero pasarás tiempo ignorándola mientras apuestas a asesinas y bebes ¡Finalmente estoy libre! ¡Que llegue el licor y las misiones secundarias! Vive la secuela del excelente videojuego en tercera persona con el título extraño El cual no hubiera sido olvidado para siempre si su hermano mayor no nos hubiera explotado el cerebro por el culo Con este increíble gameplay Transformándose en el videojuego más aclamado por los críticos de todos los tiempos Y espantando a todos del género vaquero Piérdete en el mundo enorme de Red Dead Redemption Repleto de bandidos, pendejos y recompensas listas para ser reclamadas Y experimenta el videojuego sorprendentemente adecuado Con sus locaciones perfectas para cubrirte En donde la exactitud de la época son lanzadas por la ventana con armas que no son totalmente horribles Y situaciones tensas son resueltas con Darle a tu personaje puntería mágica Lo cual es genial porque te hace sentir más como un mago que un tirador de precisión Pero hey, aunque sea te dan lo que se requiere en un videojuego de vaqueros Dispararle a los sombreros Sé el bueno, malo o feo Con el sistema de honor de Red Dead Redemption En donde los alborotos por asesinatos no solo te dan estrellas de se busca Sino que también afecta tu reputación En donde puedes vivir como un civil buscando la justicia en el salvaje desierto O hacer cosas divertidas de vaqueros Como robar diligencias Enfrascarte en peleas de borrachos Y amarrando gente en las vías del tren y verlos como se hacen puré Así que ponte las espuelas Y prepárate para vivir una vez más un clásico moderno Que le enseñó a la generación como fue ganado el oeste Asesinando Fue casi puros asesinatos Protagonizan Si que lo sabe hacer Gracias por ver Asegúrate de suscribirte para más Honest Game Trailers Y ahora Dime que quieres que diga Con mi épica voz ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Will, ¿qué haces aquí, compañero? ¡Mecanics! ¡Soy tan malo que saco el USB de manera no segura! ¡Come frutas y verduras! ¡Tu mamá es hombre!